Hola, ¿cómo están? Bienvenido a una Esmer con el Duco Vamos a relajarme un poquito porque quiero que te relajes Espero voy a buscar algo ¿Ves esto? Se va a acostar contigo Ahora te pongo aquí Listo Estás mejor, ya estás acostada en la cama Te daré esto Listo Listo Ahora cerca de la Karen Y lo mejor Te voy a dar besitos Mira Mira mi mano Aquí 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 arriba Mira mi cuerpo izquierdo Mira mi cuerpo 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 Mira mi cuerpo